hola soy vicente bienvenido aquí el curso de origami hoy vamos a enseñar la forma de corazón chiquita este corazón espero puede hacerlo regalar a los enfermeras a los doctores a las personas que están enfermos a todo lo que sea necesario este corazón es para todo el mundo tenga una tira y vamos a dar una vuelta encima de tu dedo y después quita tu dedo queda una forma esto regulamos el tamaño vamos a meter esta tira pequeña hacia adentro de ese espacio recuerda es hace como un nudo entonces tiene que quedar nudo ok entonces así que lo usamos como un corbata después esa línea que vemos aquí vamos a ajustar con esta línea ajusta quiere decir ajustar así buscándolo con la línea que se queden juntos cuando ya estés aquí tiene una línea se ve un poco la sombra logramos por la sombra eso es lo que la forma queremos otro lado igual puede dar vuelta entonces mire acá otra vez tiene una línea y esta línea y esta línea vamos a ajustar ahí estamos justamente esa línea si ahí estamos entonces se ve vamos a la vuelta ya tiene una forma como un diamante un forma diamante un forma diamante voy a girar 90 grados ahí está la forma de base es esto de forma de diamante lo que vamos a ajustar es la orilla de maquillar donde se vaya entonces ahorita es teoría entonces ahorita es teoría doblado el papel ajusta la orilla de maquillar para acá y después subimos para acá y tomamos a la orilla de maquillar para acá así mismo la orilla de maquillar para arriba y la orilla de maquillar para abajo pero está enrollando el papel la tira encima de esta forma de base ok entonces desde aquí voy a comenzar a hacer arreglar para que sean más rápidos lo mismo solo repetir lo que enseño anteriormente varias veces hasta que termine el papel nada más y recuerda hay que apretarlo bien cada cada paso para que quede bien ajustado llegamos al final da vuelta aquí tiene que meter abajo de papel para que salga por el otro lado ok 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 cuando ya estés soblante cortamos aquí está la forma de base con esto vamos a pachar la orilla de esa esquina y esta esquina ok mismo tiempo doblamos para abajo recuerda tiene que buscar la misma medida después el centro tenemos que buscar una corte no 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 corte hundirse con el una de esta dirección es aquí hundimos pachamos ok otro lado igual tenemos que tenemos que pacharlo hundirlo hundirlo el centro pacharlo ok entonces vamos a tener una forma así solo necesita verlo acá eso es arriba encima este espacio vamos a inflarlo con el dedo para que se queden así aquí está el corazón corazón corazones ok